Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy José Luis Recinos, soy actor, director y profesor de teatro. Actualmente director de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Honduras, que es una dependencia de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes. Y hoy quiero compartir con todos y todas ustedes esta ocasión que para los que nos dedicamos al teatro es tan especial. Hoy, 27 de marzo, celebramos el Día Mundial del Teatro. Y el Instituto Internacional del Teatro escoge a un hombre o a una mujer, de esos que son importantes y grandes en nuestra profesión, para que escriba un mensaje sobre el cual podamos reflexionar sobre nuestro quehacer como creadores y compartirlo con nuestros espectadores. Así es que en esta ocasión tan especial quiero compartir con todos y todas a ustedes este mensaje de conmemoración del Día Mundial del Teatro. Hoy, 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro. Una celebración que este año tendrá un significado muy especial debido a la actual situación de excepcionalidad que vive el mundo. Para esta celebración del 2020, el mensaje del Día Mundial del Teatro lo firma Shahid Mahmoud Nadem, periodista paquistaní, dramaturgo, guionista, director de cine y de teatro, activista de derechos humanos. Voy a compartir con ustedes un fragmento de este mensaje. Lo ha titulado El Teatro como santuario. Al final de una representación de la obra de teatro de Ahoca sobre el poeta sufí Bulesha, un anciano acompañado por un niño se acercó a hacer el actor que había interpretado el papel del gran sufí. Mi nieto no se encuentra bien, podría bendecirlo, dijo. El actor se sorprendió y contestó, Yo no soy Bulesha, soy solo un actor que interpreta el papel. El anciano entonces contestó, Hijo, no eres un actor, eres una reencarnación de Bulesha, un avatar. De repente se nos ocurrió un concepto completamente nuevo en el teatro, donde el actor se convierte en la reencarnación de su personaje. Explorar historias como las de Bulesha, historias como esta que existen en todas las culturas y pueden convertirse en un puente entre nosotros, los creadores de teatro y una audiencia desconocida pero entusiasta. Mientras actuamos en el escenario, a veces nos dejamos llevar por nuestra filosofía del teatro. En nuestro papel como precursores del cambio social, a veces dejamos atrás una gran parte de la comunidad. En nuestro compromiso con los desafíos del presente, nos privamos de las posibilidades de una experiencia espiritual profundamente conmovedora que el teatro puede proporcionar. En el mundo de hoy, donde la intolerancia, el odio y la violencia están en aumento, nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe climática, necesitamos reponer nuestra fuerza espiritual. Necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia y el desprecio por el mundo en el que vivimos, por el planeta en el que vivimos. El teatro tiene un papel noble. Debe dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, ayudarla a levantarse antes de que caiga al abismo. El teatro puede convertir el escenario en un templo, el espacio de actuación en algo sagrado. En el sur de Asia, los artistas tocan con reverencia el piso del escenario antes de pisarlo, una antigua tradición en la que lo espiritual y lo cultural están entrelazados. Es hora de recuperar la relación simbiótica entre los artistas y el público, el pasado y el futuro. Hacer teatro puede ser un acto sagrado y los actores pueden convertirse en los avatares de los roles que desempeñan. El teatro tiene el potencial transformador de convertir la escena en un santuario y ese santuario en un espacio de actuación. Y ahora, después de compartir con ustedes el mensaje del Día Mundial del Teatro, quiero aprovechar la ocasión para contarles un cuento. Cuentos para estar en casa. Este cuento se llama La felicidad intensa. Y comienza así. Una mujer quería descubrir si la felicidad intensa existía. Nunca había experimentado una sensación como esa y estaba ansiosa por descubrir si aquella sensación era real. Así es que un día buscó en todos los rincones de su casa, juntó sus tesoros más preciosos y los metió dentro de una bolsa. Salió de casa con la bolsa en mano y caminó durante semanas y semanas y más semanas de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, intentando encontrar a un sabio que le pudiera hacer sentir la felicidad intensa. Siempre decía lo mismo, disculpe, si usted es capaz de hacerme sentir una gran felicidad, esta bolsa que contiene todos los tesoros que poseo, será suya. Pero todas las personas a las que ella se acercaba rechazaban aquel ofrecimiento. Nadie era capaz de explicarle a aquella mujer si la felicidad intensa existía. Así es que ella no se desanimaba. Siguió su camino hasta que una vez llegó a un pueblo muy pequeño y en las afueras observó que a lo lejos había un árbol y bajo el árbol un hombre que estaba sentado. Se acercó a él, lo vio y el hombre tenía los ojos cerrados y parecía estar meditando. En su mente se dijo, Este seguramente es el sabio de este pueblo. Y con mucho cuidado se acercó a él y le dijo, Disculpe, señor, que lo interrumpa en su meditación, pero aquí en esta bolsa tengo todos mis más preciados tesoros y estoy dispuesta a entregársela si usted es capaz de mostrarme la felicidad intensa. Lentamente aquel hombre abrió los ojos, la observó, se puso en pie y de manera inesperada arrebató la bolsa de las manos de la mujer y salió corriendo. La mujer se quedó paralizada. No podía entender por qué aquel hombre se había comportado de esa manera. ¿Cómo era posible que un sabio le arrebatara su bolsa de esa forma? Lo que la llevó a la reflexión de que probablemente aquel no era ningún sabio, sino que se trataba de un ladrón que le había robado todos sus tesoros. Cuando finalmente reaccionó, el hombre estaba atravesando las puertas de la muralla del pueblo. Así es que ella empezó a correr tras él, pero cuando llegó a la muralla, le perdió de vista. No se dio por vencida. Empezó a recorrer las calles por todas partes y a cuanta persona se encontraba, le preguntaba si habían visto en algún lugar a un hombre que parecía ser un sabio, pero nadie había visto nada. Recorrió tabernas, recorrió cafés, recorrió mercados en busca de aquel hombre y no lo encontró. Finalmente, cuando la noche se hizo presente, la mujer se dio por vencida. Estaba segura que resultaría imposible encontrarle. Así es que se decidió volver a casa. Y cuando iba saliendo por las puertas de la muralla del pueblo, a lo lejos vio a aquel mismo árbol y divisó que parecía que sentado bajo el árbol había un hombre. Parecía ser el mismo hombre que hace un momento le había robado su bolsa. Así es que empezó a caminar y el rostro se le iluminó cuando a unos pocos metros se dio cuenta que se trataba de ladrón. Corrió con todas sus fuerzas y cuando llegó vio a aquel hombre que bajo el árbol tenía los ojos cerrados y parecía estar meditando. A sus pies a un lado se encontraba su bolsa. Cuando la vio la agarró bruscamente, la abrió y empezó a revisar dentro para ver si no le hacía falta nada. Cuando comprobó que todo estaba en su lugar, apretó la fuerza contra su pecho y se echó a llorar. En ese momento el hombre lentamente abrió sus ojos, se puso en pie y se paró frente a la mujer y le preguntó ¿Estás feliz ahora? Y ella con lágrimas de felicidad en sus ojos le respondió nunca había estado tan feliz como ahora. y así termina esta historia. Escogí esta historia porque muchas veces en condiciones normales siempre estamos intentando encontrar eso que nos haga sentir una gran felicidad intensa y creemos que esa felicidad está ahí afuera y nos afanamos y nos desesperamos sobre todo ahora que por esta situación por esta emergencia sanitaria que enfrentamos en el mundo tenemos que estar en casa nos deprimimos nos alteramos nos frustramos porque muchas veces sentimos que nuestra vida se está perdiendo que hay muchas cosas que quisiéramos hacer afuera y que no podemos hacer pero como esta mujer descubrió la felicidad intensa está justo en aquellas cosas que tenemos en nuestra casa en nuestro interior las cosas que son verdaderamente importantes valiosas que son nuestros tesoros en este momento en el que el mundo enfrenta una situación para la cual no estaba preparado en este momento en el que nos vemos obligados y obligadas a permanecer en nuestras casas para evitar la propagación del contagio quiero aprovechar para invitarnos a todos y a todas a que busquemos en nuestra casa en nuestra propia casa en nuestro interior cuáles son esos tesoros que nos hacen verdaderamente felices esos tesoros que siempre han estado allí nuestra familia las cosas que hace un tiempo dejamos olvidadas por allí nuestros recuerdos nosotros mismos muchas veces somos nuestros tesoros y nos demos cuenta que la felicidad intensa no está en ningún lugar afuera la felicidad intensa está con aquellas cosas que son nuestras que están en nuestro interior que están en nuestro hogar así es que a todos y a todas en este momento en el que tenemos que ser fuertes y resistir por favor amigos amigas quedémonos en casa intentemos bajo ninguna circunstancia ponernos en riesgo ni poner en riesgo a nadie más sabemos que esta situación es difícil de controlar sabemos que esta situación nos va a poner en aprietos sin duda alguna de hecho ya lo está haciendo muchos lugares en el mundo están sufriendo por las pérdidas terribles que se están teniendo pero también hombres y mujeres niños niñas todos nos estamos uniendo para darnos fuerza para darnos aliento para persistir y mantenernos firmes ahí en nuestra casa en nuestro hogar a salvo así es que todos a quedarnos en casa a disfrutar de nuestros tesoros y a experimentar nuestra propia felicidad intensa hasta pronto que estén muy bien abrazos fuertes desde aquí para todos y para todas hasta pronto chao a y a a a a y a